yo estaba en mi escuela estudiando y me ofrecieron llegar a canadá a estudiar inglés que era un idioma que yo no quería pero para nada sabes cuando como que estás con el francés y yo no quería nada con el inglés pero bueno soy de esas personas que me atrevo a hacer las cosas y quiero impulsarme y probar hoy está con nosotros una mujer que tiene muchos años trabajando justamente con la comunidad y que además de ello es empresaria es compañera es amiga es madre rosemary sánchez qué gusto tenerte con nosotros desde hace varios días pues queríamos tener esta plática contigo bienvenida génesis muchísimas gracias ay esto es un honor estar aquí con génesis tv qué emoción gracias por esta entrevista por haberte atrevido no a mandarme ese mensajito y decirme mira vamos a dialogar vamos a hablar pues estoy aquí dispuesta para toda tu audiencia gracias gracias a ti por estar presente bueno justamente me llama la atención eres canadiense pero resulta que naciste en caracas venezuela venezolana de nacimiento cómo fue que te viniste a canadá bueno fíjate que eso es algo muy bonito porque tú sabes que cuando yo crecía en esos tiempos bonitos llamados a la adolescencia siempre existe esa esa familiaridad con irte al norte no la gente se vete al norte y en el norte te irá mejor y bueno yo estaba en mi escuela estudiando y me ofrecieron llegar a canadá estudiar inglés que era un idioma que yo no quería pero para nada o sea tú sabes cuando como que estás con el francés me ha sido que ya perlé francés no angli entonces yo no quería nada con el inglés pero bueno soy de esas personas que me atrevo a hacer las cosas y quiero impulsarme y probar entonces ya sabes que si no aprendo hoy el inglés pues mañana va a ser difícil entonces me atreví a decirle a mis padres sabes que me quiero ir a canadá de me chance voy a estudiar inglés y capaz no regreso así para la historia me surge un poco entonces ya que mencionas todo eso mencionas a papá mencionas mamá aprovechemos a contarle a la gente cómo fue tu niñez qué recuerdos tienes de esos primeros años allá en venezuela mira venezuela para mí es un mundo un paraíso es algo es muy muy especial nosotros como familia una familia súper unida con muchísimos talentos padres esforzados que me dieron todo lo que yo necesitaba claro en medida pero tuve recuerdos muy bonitos porque vengo de una familia política mi abuela viajaba por el mundo mi padre era agente de viaje mi mamá es odontólogo y bueno en mi abuela diplomática entonces imagínate yo pienso que eso es parte de esos desafíos en los cuales pues nos vamos digamos consiguiendo en el camino y de alguna forma u otra vamos saltando cada uno de esos obstáculos llevas a ver más de una década dos décadas viviendo en canadá y específicamente cuánto tiempo tienes de estar viviendo en misis haga mira misis haga llevo ya prácticamente llegué 2013 o sea este 11 años y durante todos estos años que te ha llamado la atención de misis haga es decir cuál es esa esa experiencia que hoy día tú por decirlo de alguna manera en su momento porque vamos a estar claros en algo la palabra inmigrante creo que jamás nos las quitamos de encima no cuál ha sido esa experiencia que consideras que han sido los desafíos más grandes que has tenido que enfrentar después de haber llegado a canadá yo pienso que cuando llegué en ese tiempo el limitado español que existía no alrededor estamos hablando tiempo atrás verdad si digo ya al año ya van a saber pero bueno 26 años atrás de verdad llegué aquí y era muy poco las personas que tú podías escuchar que hablaran español y había mucho bullying que fue algo que yo padecí y enfrenté y que en ese tiempo todavía no se llamaba bullying no se conocía esa la burla no el que se burlaran de ti y el matoneo como le sé cómo hablo cómo me expreso una mujer que trabaja en la comunicación que ama la comunicación porque de chiquita era era me decían que me decían lorito lorito típico típico enfrentarme a eso y que no era tan solo el y ese o que era la materia del inglés sino en todas las materias del high school que yo tenía que no estar presente y yo no sabía nada de inglés o sea es bastante traumático y más cuando tú quieres hacer las cosas aceleradas porque estás acostumbrado a que las cosas funcionan para ti entonces la motivación de estar sin habla con un lenguaje limitado con una cultura extremadamente diferente a un venezolano que es de las personas que abraza besa quiere comparte cena todas las noches con la familia vamos al al no juntos toda esa experiencia de pasar a una frígida historia diríamos no no es bastante difícil no es la pérdida de comer los alimentos que siempre estaba necesitando que eras era preeminente en tu vida entonces a mí imagínate una arepa una arepa la vino a comer un año después yo creo o sea increíble la arepa es la comida diaria de un venezolano es un ejemplo no entonces es bien bien difícil fíjate algo que dentro de todo esto que mencionas y lo indicas muy bien frase muy común quizás de cuando estamos niños no es una lorita es una periquita en otros en otros lugares quizás también se suele usar mucho esa frase pero a ver será que desde aquel momento ya comenzó esa esa vena ese gusanito de ser líder de querer ser una voz de convertirse en esa en esa voz viva y de comenzar a buscar un camino para hacer la diferencia será que fue eso lo que comenzó a brillar dentro de ti dentro de ese ser humano dentro de esa niña y automáticamente comentar que comenzará a convertirse quizás hasta en una líder porque fíjate como una cosa que tú dices el bullying el que te hicieran un poco está esta burla como también se le llamaba anteriormente lo has convertido más bien a favor que ha sido eso para ti rosmery que bueno que me haces estas preguntas porque te soy sincera es algo nato no liderazgo es nato pero uno lo incrementa y lo hacen perfeccionado y lo mejora y lo trabaja y lo intensifica así entonces de chiquita fíjate en la escuela no era de las mujeres líderes dentro del grupo que siempre era la que armaba el grupo la chica vamos acá emprendía algo mira yo yo me recuerdo vendiendo chocolate y golosina a los siete años adentro de la escuela se imaginara no yo le decía mamá llévame a sabana grande vamos a comprar las las golosinas y yo las revendo mi mamá se quedaba así y yo después con mis moneditas imagínate que qué bonita historia no entonces eso siempre no se llevó ahí adentro y hay algo muy importante que cuando cuando yo presenté es ese momento de emociones tan fuertes que no me puedo comunicar que me hacen bully y que ahora estoy mutilada bueno que me quedo yo lo he contado muchas veces la gente se ríe yo traía un diccionario así gordo de petete sí pero para ese entonces pues uno utilizaba esas herramientas ahora todo es digital pero para ese entonces no era entonces qué pasó que seis horas yo llegaba del high school y me metía seis horas a ver televisión todo tipo de información y un año entonces mira yo veía lucy en inglés caramba caramba las cosas más chistosa rastro o sea un año el show de lucy si mal no recuerdo claro entonces la la señora con quien yo vivía que era pues la que me atendía la de intercambio como le llamen la homestay entonces esta señora estaba conmigo viendo la televisión nos reíamos y ella a veces decía de que se reirá esta mujer si me a lo mejor entiende pero bueno yo me reía con ella pues sabes que todo libre sigue el patrón o sea si ya se ríe yo me río no sé ni qué hablan entonces bueno con eso fíjate y con todos los estudios que estuve haciendo en seis meses yo volví y me enfrenté a esa persona que me hizo tanto daño y ahora le dije sabes que yo no entendía lo que tú me estaba diciendo pero ahora sí ahora quiero que me lo diga para yo defenderme mira se quedó así y se lo hice delante todo el mundo y eso fue como un parte agua ahí yo entendí un camino muy importante yo sabía que mi destino era largo en este país y cuando mi madre llega ella me dice bueno que vas a seguir haciendo porque ya finalizaste el high school ahora tienes que ir a no a estudiar a la college le digo bueno me quedo asegura yo sé y bueno ahí me fui a estudiar también no en contabilidad estuve en business management me fui a jorge brown college ton of the school of business terminé mis degrees y bueno continué y te puedo decir que esa valentía de esfuerzo fue lo que me dio el impulso para poder seguir trabajando en comunidad que era lo que yo estaba acostumbrada yo venía ya de la escuela siendo esa chica que armaba todos los eventos organizaba o sea ya eso estaba ahí y yo quería encontrar mi mi comunidad latina y poder trabajar por ella que es lo que he hecho es desde el año 2000 2001 si ves entonces ha sido larga la trayectoria pero creo que ha sido muy beneficiosa y eso es una de las cosas bonitas que yo digo de la vida nunca puedes detenerte si no hay obstáculos pues como los atletas se caen se levantan en la carrera porque hasta el final hay que llegar en tres palabras dime por favor qué significó para ti recibir el premio de liderazgo susan b anthony que sentiste algo muy especial porque viene de parte de un mentor muy importante en mi vida a james mcneill quien es un escritor como mi persona y quien a mí me alimentó a ser una gran oradora una gran conferencista y que cuando me nominan y me dan este premio fue digno reconocer que en un país extranjero que bueno ya por fuerzas míos también porque llevo muchos años viviendo aquí soy canadiense y pudiera yo demostrar que es posible hacer las cosas cuando se quieren hacer y que hay momentos de dificultad pero siempre continuar es la causa no el efecto se nota en tu rostro la manera como te expresa habla muy bien de una persona que viene de menos a más no que si en algún momento la quisieron hacer sentir micro ahora es macro eso me hace también pensar y reflexionar a la vez y a la vez también preguntarte qué crees que necesita la comunidad latina que justamente a ver si saliste de un país y te vas a otro yo no creo que sea por el mero gusto tú lo haces tú lo haces con una frase en el pecho prosperar si tú le agregas a eso contribuir entonces en esas dos palabras cómo tratas tú tú cómo lo haces cómo contribuyes tú a la vida diaria de lo que hoy es canadá como latina que eres bueno siendo una ciudadana responsable primeramente tengo dos hijos canadienses tengo mi familia ya basada en este país siempre he sido una persona organizada estructurada he trabajado por el pueblo de la humanidad me paro todos los días haciendo lo que más me gusta que es mi pasión como empresaria trabajar en toda la parte de lo que es marketing negocio y estructurar en mis escritos la base humanística que muchas veces se pierde porque hoy en día la sociedad está muy 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 rápida en todo su sentir no y cuando uno comparte que es la palabra más importante que me enseñó mi padre que en paz descanse murió hace muchos años yo entiendo que para mí puede ser todo pero también para el prójimo puede ser igual entonces es un camino de esfuerzo donde mutuamente personas y ejes que están alrededor pueden concluir en una base sólida para poder llegar a una decisión o motivo una causa un efecto crear no sociedades organizaciones entonces el efecto no es estar solo sino mancomunadamente y buscar personas claves que hagan el esfuerzo mutuo para que entonces por medio de esto otras personas se beneficien si en el mundo no estamos para servir jamás estaremos para ser servidos entonces es importante señores que cualquier persona que esté escuchando hoy ponga la mano en su corazón y te hagan la pregunta estoy haciendo lo mejor de mí misma estoy siendo la mejor versión porque si no lo estoy haciendo hay hay momentos de recapacitar transformarse y seguir trabajando por ello y si lo estoy haciendo mejorar todos los días porque jamás podemos parar el crecimiento tienes varios best sellers eso es algo que también me encanta de ti o sea eres de pluma gruesa dirían por ahí y fina a la vez no en el buen sentido de la palabra claro está tu más reciente hijo sí qué lindo qué significó para ti querer cambiar o querer buscar la manera de aportar con breakthrough shaker in the partner of power t qué significa esto o sea qué te inspiró a poder comenzar a escribir sobre esto porque a ver querer romper la rom la la pobreza no es algo tan sencillo comenzando de que la pobreza viene de acá creo yo me dirás tú que sabes y que tienes más información al respecto pero que qué significó eso que cómo fue eso de comenzar a romper esos ciclos y aportar para que la pobreza de alguna manera se vaya a otro punto a otro nivel es un punto clave fíjate que vengo de un sistema donde crecimos en venezuela crecimos con un patrón donde hay muchas diferencias sociales y que no quiere decir que a mí me tocó ser la parte pobre en el sentido monetario físico y le doy gracias a dios que siempre pues nos mantuvo en un buen prospecto en el sentido de la abundancia económica pero pero si me di cuenta que el alma y el espíritu de un ser humano puede ser quebrantado muy fácilmente o lo es porque realmente no hay una contribución más aún del espacio donde tú habitas si viste un ejemplo lo que estamos hablando no si no sirvo no sirvo para ser servido entonces las oportunidades de la vida que me dieron para poder darme cuenta que yo podía quebrar barreras que yo era un breakthrough aquí está el comienzo de todo no cuando llega un país como inmigrante con dos maletas totalmente sin un apoyo a nivel de comunicación no tengo una lengua no conozco nadie tengo que enfrentarme la sola tengo que hacerme caminar sola porque mis padres me dijeron bueno ya al año no podemos pagarte más estudios decides qué vas a hacer y tener que empezar a trabajar y por tus ideales es algo muy fuerte pero era la era el momento para mí hacerlo si viste y podía haber regresado porque estaba bien en mi país no necesitaba quedarme en canadá pero era el momento exacto que dios tenía para mí aquí porque ya venían momentos que iban a ser más difíciles también además de ello has estado y perteneces digamos haces ese papel muy bien de formadora de líderes que recuerdas una anécdota de algunos de estos momentos en los que ha estado impartiendo o transmitiendo más bien regalando tu conocimiento transmitiendo tu conocimiento que recuerdas una anécdota muy puntual a nivel quizás de liderazgo que se yo que nos puedas compartir mira ha habido momentos muy bonitos es muy muy enriquecedores recientemente tuve un viaje a japón donde estuve con líderes internacionales a nivel de de paz y movimientos sociales por la causa de lo que es la agenda 2030 que es lo que estamos trabajando verdad claro entonces al llegar a este lugar tan tan diferente no venir del primer mundo no dice canadá no la sociedad una cultura ya basada en un primer mundo no un estilo de vida diferente al que podríamos decir en venezuela pero que no va muy lejos porque los venezolanos nosotros estamos muy culturalizados y además con una educación muy alta yo me siento honrado de ser venezolana y hasta el día de mi muerte seré venezolana y amo ser venezolana aparte de ser canadiense entonces creo que poder llegar a un país donde una civilización tan trascendental donde todo está estructurado donde todo es tan calculado donde los tiempos y los espacios son exactos donde la gente llega a la hora jamás puede estar tarde donde hay que hablar el idioma de ellos porque ellos no permiten que tú hables inglés a pesar de que deberían hacerlo porque un país que habla una sola y un solo idioma que más nadie que ellos le entienden sí 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 entonces llegar a ese lugar y hacer conferencias magistrales que para mí es mi vida es lo que más amo hacer y poder influir en jóvenes que fue lo que realmente fue el apoyo de esta de esta gran oportunidad y a través de la cultura ha sido una experiencia que para mí transformó mi vida entonces llegar ahí fue un parte agua nuevamente si ves ya no pienso de la misma manera que podría haber pensado hace dos años atrás hoy ya veo la vida desde otra de otro punto de vista también más humanizado más centrado a hacer el bien con el bien de demostrarle al ser humano y la que las personas que se sientan débiles o vulnerables pueden ser reconocidas y es mi trabajo ese es mi trabajo como suele ser como suele incluso dividir porque a ver hay que dividirnos vamos a estar claros hay que dividirnos entre ser papás mamás entre ser madre entre ser empresaria entre ser líder como logras ese balance a ver profesional entre entre ser madre profesional y a la misma vez ser esa persona que sigue influyendo en un mundo tan cambiante como lo decías hace hace unos minutos como logras eso cuéntanos un poco tengo hijos extraordinarios que me dio la vida que me dio dios porque yo soy una mujer de dios creo en dios por primero y creo que mi casa se ha basado en esa esa virtud de espiritualidad verdad a nivel de un dios grande que nos apoye nos ayuda y creo que mis propios hijos han entendido mi mundo y mi familia porque ha sido algo que yo vivo todos los días entonces cuando hay algo que hacer y cuando mamá tiene que trabajar y no puede estar presente hay una razón mayor si ves ya ellos conocen no pero también creo que el que estar en comunicación y en educación continua y empoderando a los hijos de esa manera vas fortalecer una casa una familia entonces cuando hay que ser madre y madre bella y divina y querida lo soy pero cuando hay que enseñar se sienta todos los días a escuchar entonces creo que esa parte es muy valerosa y por la tal ha sido más fácil para para mí a nivel laboral no poder tener esa amplitud porque sé que en casa están mis hijos bien protegidos con su padre en una buena familia en una buena estabilidad emocional eso significa que es un es un legado que le estás dejando y le estás dando a tus hijos pero también que ese es parte también del legado que le estás dando a la comunidad porque eres un ejemplo gracias estás aspirando la parte política ahora justamente en misisaga que tienes y por qué quieres ayudar porque quieres apoyar porque lo buscas a través de los años verdad con tanto tiempo de haber vivido en este país y ver a mis hijos crecer también hay una necesidad de como ciudadana de hacer algo valeroso por este país que me ha dado muchísimo y que tengo más que que decir agradecimiento entonces cuando tú estás dentro de un sistema donde ves que hay cosas que se pueden superar y que hay lugares y momentos y personas que quieren hacer cambios y quieren ser escuchado y tú eres líder como bien lo dijiste al principio entonces no queda más que hacer el trabajo que otros a veces no están haciendo o que se ha perdido entonces para mí es un yuri si yo a nivel internacional he hecho tanto por causas como no lo voy a hacer por el país donde yo habito y en la zona donde yo estoy ese es mi mayor compromiso entonces entrar a la política es porque ese es un puesto político pero realmente el concepto que yo llevo es seguir ayudando a la comunidad como lo he hecho por muchos años y donde está mi trabajo humanístico y de progreso como líder entonces para mí ha sido un honor ser nominada por el by election que fue en junio 10 por eso tú ves aquí atrás que dice vote porque estaba haciendo mi campaña ok y bueno me nominaron para aconsejar en el war 5 de mississauga que es el war más grande donde wow fue un furor y de verdad que agradezco muchísimo a tantas personas que me apoyaron agradezco muchísimo a la comunidad que dijo si rosemary go and do it you are the right person for this y que creo fielmente que seguirán conmigo y que vamos por mucho más y que este gran bikini que este gran comienzo que se dio donde imagínate fuimos 15 nominados de los cuales una sola persona gana natalie heart con 3700 votos y esta servidora aquí en muy humilde empezando sin conocer a nadie políticamente más que algunas otras personalidades no teniendo ningún background político llegando 50 días después de que se habían nominado al principio todos los que arrancaron y que al final de la carrera fue que tuve vallas publicitarias mía y que toqué más de 300 casas y que después de que puse 100 vallas me mataron 80 porque desaparecieron wow ok la fecha del día de las elecciones junio 10 tuve 379 votos superando incluso a varios contrincantes que ya habían estado anteriormente en el mismo war y se habían nominado anteriormente para ganar y que estuvieron en elecciones pasadas entonces para mí eso es un gran honor se unieron organizaciones pro-life organizaciones gubernamentales personas que están por un por medio de la municipalidad y que están incluso a nivel de mp y demás entonces yo lo que quiero decir es que no estés no es acerca de rosmarie que romari en la guía pero el eje que va a hacer funcionar las cosas soy yo pero por medio de quién de todas las personas que ponen el apoyo verdad y que me dan ese voto de confianza entonces como yo le decía a la gente vi de boys for tomorrow's change the only way that you are going to do this y la única forma que esto se va a lograr es que tú vayas a votar y hagas tú a poder decir bueno pero yo voté por la persona que yo quería fue la que ganó y está haciendo el trabajo que ella dijo que iba a hacer entonces fue algo muy bonito de hecho no he parado ni parar es seguiremos porque vienen cosas mayores una conversación guau desde de de inspiración y de elecciones a la vez porque esa es la idea justamente que el tiempo nos permita conocer como tu compromiso como tu pasión como tu visión te ha llevado justamente a a impulsar incluso cambios porque ahora que estás justamente trabajando de la mano de la comunidad ya a nivel político pues obviamente eso es también comenzar a generar cambios claro me gustaría por favor que nos regales una frase que te identifique con la que podamos decirle a la gente esa es ella si se puede esa es mi frase existe puede claro que si se pueden lograr muchísimas cosas y quiero dejar una frase de aquí de mi libro quebrando barreras que para mí ha cambiado mi ser y con la que trabajo en esa inteligencia espiritual y esto dice cuando tus pensamientos han cambiado tu mente y tu alma siempre se coordinan para alcanzar la grandeza esa es la clave ir a cambiar todos esos pensamientos y transformarlos en cosas positivas salir del polo negativo al positivo pero reconociendo y siendo consciente de que eso tiene que cambiar para que valgan valga muchísimo de tus cambios en reformas para mejor es parte del aprendizaje que justamente el mundo necesita a diario y es la consecuencia de haber transitado y de estar transitando por una cantidad de obstáculos que el punto y lo leía en una ocasión bendito sean los obstáculos tan solo por la satisfacción de pasarlos de saltarlos no yo creo que eso eres tú yo creo que eso eres tú entonces por algo y para algo que es el deber ser de la vida estás allí gracias rosemary sánchez quien hoy por supuesto ha estado con nosotros acá en génesis tv 360 muchísimas gracias nada más que decir que siempre las puertas abiertas aquí para servirles we're sick muchísimas gracias ha sido un honor de verdad que querísima la entrevista gracias el gusto es nuestro que tengas bonito día cuídate mucho éxitos bye gracias igual éxitos